No me arenamos pa' que mi gata prenda los motores No me arenamos pa' que mi gata prenda los motores No me arenamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que de dentro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Lo que le gusta es que tú te le ha llevado Todo lo que tiene es que ya sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gas